A punto de cumplirse un mes del fallecimiento del marido de la reina Isabel, el jefe médico de la Casa Real Británica ha desvelado el motivo. En apenas cuatro días habrá pasado un mes desde que falleciese el príncipe Felipe de Edimburgo. Un suceso que dejó viuda a la reina Isabel que hay desolada, manifestó el enorme vacío que sentía por la ausencia de su marido tras más de 73 años de matrimonio, cuatro hijos en común, ocho nietos y once bisnietos, uno de ellos en camino. Todo comenzó tiempo atrás cuando el duque empezó a tener complicaciones en su estado de salud que terminaron por llevarle al hospital. Así, unas semanas antes de su muerte había estado ingresado en el Edward VII y más tarde fue trasladado a San Bartolomé's Kiss Hospital, donde no sólo siguió con la medicación que se le administraba para tratar la infección de la que Buckingham informaba en un principio, sino que además se le hicieron diferentes pruebas. Fueron días en los que la familia real y el pueblo británico estuvieron en vilo por lo que pudiera ocurrir. Finalmente, el 9 de abril se dio el peor de los desenlaces y la Casa Real informó de ello mediante un comunicado que decía, «Es con profundo pesar que Su Majestad la Reina ha anunciado la muerte de su amado esposo, Su Alteza Real el Príncipe Felipe, duque de Edimburgo». Su Alteza Real falleció pacíficamente esta mañana en el castillo de Windsor. Si bien en estas semanas gran parte de la atención la ha tenido el Príncipe Harry por las incógnitas que le rodeaban en cuanto a su asistencia o no al funeral y la conversación de dos horas que mantuvo con su hermano Guillermo quedaba por aclarar si el marido de la reina Isabel murió o no. El diario británico The Telegraph ha tenido ahora acceso al acta de defunción que firmó Sergio Thomas, el jefe médico de la Casa Real. En este certificado se utiliza el término edad avanzada como causa de la muerte. Además, sugiere que no hubo otra enfermedad o lesión identificable que contribuyese al fallecimiento, incluida la afección cardíaca que le obligó a someterse a un procedimiento quirúrgico pocas semanas antes de morir. Hay que recordar que el Príncipe Felipe hubiera cumplido 100 años el próximo mes de junio siguiendo la estela de otros miembros de su familia que han disfrutado de una vida longeva en la que, como el esposo de la monarca británica, se mantuvieron en activo hasta pocos años. Además, en el citado documento se hace un guiño a los orígenes griegos del duque, así como a su propio apellido, Montrbatten, del que siempre se ha dicho que luchó para que lo usare a la familia real. Se refieren a él como su Alteza Real el Príncipe Felipe, duque de Edimburgo, antes conocido como Príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, antes conocido como Philip Montrbatten. También se destaca su ocupación como oficial naval, de la que siempre estuvo orgulloso, y se indica que el cuerpo sería enterrado tal y como ocurrió unos días después cuando tuvieron lugar las eséquias en la capilla de St. George, en el castillo de Windsor con la presencia de 30 miembros de la familia real.